El programa de la vacuna He decidido hablar con un médico que es el doctor Juan Manuel Zárate y lo tenemos al aire. Y él nos va a hablar un poquito sobre la vacuna y tratando de que ello sea accesible al oído de nuestros oyentes. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo le va? Aquí estamos con el doctor de la Justicia. Adrián Albor, Gustavo Rojas, Ignacio Sotillo, Hugo Castro y quien le habla, Susana Nasuti. Somos un montón, como verás. Bueno, bueno. Buenas noches para todos y todas. Doctor, usted es neumonólogo y trabajó en la gestión pública, creo que en el PAMI, y aparte actualmente está en el Hospital de Niños, ¿no? Yo soy neumonólogo infantil, soy pediatra, y trabajo, trabajé para el Estado, y estuve en la función pública. Bueno, yo lo he leído, algunas cosas que usted ha dicho sobre la vacuna y nos gustaría que nuestros oyentes lo puedan escuchar. ¿Qué tiene al respecto para contarnos? Para que la gente lo entienda y en forma rápida y sencilla. La vacuna rusa de la cual se está hablando es una vacuna que ya tiene muchos años en el mercado porque se usaba para los chicos. Es la vacuna de la bronquialitis, es la de la enfermedad pulmonar de los chicos, infecciosa que se llama adenovirus. Rusia, se estudió que los chicos generalmente no contran COVID y esto se debía a que las defensas o los anticuerpos que generaban contra el adenovirus cubrían a los chicos de la infección de un COVID. Entonces, lo que hicieron de la vacuna rusa es combinar una vacuna conocida de hace mucho tiempo, que es el adenovirus, con partes, se llama casi viral, con partes del coronavirus y combinar con una vacuna que es la que ellos tienen en la etapa de investigación. Cuando vos querés una vacuna que ya es conocida, que está aprobada y que se usa desde hace muchos años, generalmente, las pequeñas cambios que le da a la vacuna aumentarían o generarían más sencillo, más rápido, las nuevas pruebas para poderla poner en funcionamiento. Eso con respecto a la vacuna rusa. No hay de qué preocuparse, es una vacuna conocida, los pediatras la conocemos hace muchos años, es efectiva, y ahora se la está aprobando para cómo reaccionan los pacientes con la combinación contra el coronavirus. Que hasta ahora, los estudios preliminares que dijeron, los resultados son ópticos. Sí. A ver, usted explicó claramente que esta vacuna tiene una plataforma que ya está trabajada de parte del Instituto Galeria en Rusia, que es el adenovirus. ¿La diferencia tendría con las otras vacunas, la más conocida, AstraZeneca o Pfizer? Bueno, Pfizer. Pfizer está desarrollando una vacuna contra coronavirus de cero, con coronavirus específicamente. Con lo cual, eso lleva un poco más de tiempo y todo un trabajo hasta poder terminar los estudios, que la gente sabe que es fase 1, 2, 3. Bueno, entonces, un tema es reformar una vacuna conocida y otra cosa es arrancar con una vacuna de cero. ¿Bien? Entonces, no hay duda que las dos vacunas, una vez que pasen todas las etapas de investigación, van a ser en efectiva. Sin ninguna duda. Pero lo que la gente está como angustiada o mal es porque se está haciendo cierta publicidad que asusta a la población. En el medio de la terminación de la vacuna de Pfizer, y cuando se termina el estudio de investigación de la vacuna rusa, tenemos un organismo en el país que se llama ANMAC. ¿Estamos? El ANMAC es el que le da la autorización para que la vacuna se pueda usar en el país. El ANMAC no solamente lo hace con la vacuna rusa ni con la vacuna de Pfizer. Lo hace desde muchísimos años con todas las vacunas del calendario de vacunación de este país. Entonces, un organismo como ANMAC que nos vacuna a todos los chicos y a toda la población desde hace tantas cantidades de años aprobando vacunas porque a ver la de la gripe. La de la gripe se ha comprobado en Europa y ha sido la misma situación. Ha pasado por el ANMAC y el ANMAC es muy meticuloso con normas internacionales para darle la aprobación de que la vacuna pueda pasar a la población. no solamente pasa a la población autorizada por el ANMAC que ellos revisan la fórmula, los protocolos, cómo se investigó, cuántos pacientes, qué pacientes. Ellos sí tienen absolutamente toda la información necesaria para poder decir que la vacuna, darle la autorización que es el número de aprobación de el ANMAC para poder usar la población. Ahora, doctor, con respecto, porque usted sabe que está en un programa que integramos abogados y tratamos de explicar como esto es un tema de salud pública nos parece importante informar a la población y decirle en definitiva de qué se trata porque nosotros nos vacunamos y no sabemos de dónde viene la vacuna, cuál es su origen, cómo llega una vacuna a la clínica para que sea utilizada. Si no es mucho trabajo explicar, usted dijo fase 1, fase 2, o sea, ¿cuál es el proceso? Sé que se ha permitido adelantar muchas de las normas porque estamos en una pandemia, pero ¿cuáles serían las fases que tendría que atravesar una vacuna para que sea eficaz? La fase test que se usa de población normal porque vos antes de la fase 2 ya sabes que la vacuna es efectiva. En la fase 3 lo que buscas es si te hace mal, por ejemplo, me aplica una vacuna y me salen granitos. Eso es lo que hace la fase 3, se la aplica a una población normal, se fija si tiene algún efecto colateral y también se chequea el nivel de inmunidad que genera. Hasta ahora, tanto la vacuna de Pfizer como la vacuna de Susan no han mostrado inconvenientes al respecto de eso. ¿Estamos? Y aquí pasó el doctor Lupa. ¿A qué se refiere? Usted está haciendo hacia ese camino, no me adelanto sino para ser más concreto. Cuando dicen que es eficaz, que no genera estas contraindicaciones o estos síntomas. Efectos adversos, sí. Efectos adversos, exacto. Cuando hablan de eficacia, ¿a qué se refieren? O sea, hay que... Sí. A la cantidad de defensa que te genera. Es exactamente eso. Yo te aplico la vacuna, te puedo sacar sangre un tiempo después y me fijo si realmente fabricaste defensas contra el coronavirus en este caso. Y eso se mide en sangre. Eso es lo que hace. Esos son los famosos anticuerpos que habla la gente. Entonces, uno, ellos llaman cero conversión. La capacidad que tiene una vacuna que después de ser aplicada me despierte las defensas específicas contra, en este caso, coronavirus. ¿Ves? Eso es lo que muestra la eficacia. Y se están dando cuenta que, por ejemplo, de 100 personas que se la aplican, 92% está generando anticuerpos. 92% que hoy la gente le da cierto temor y la verdad que para una vacuna, tanto como dice Pfizer, como dice la vacuna rusa, es altísimo. Es altísimo. ¿Ves? Generalmente la vacuna se aprueba con el 60%. Estamos hablando de una eficacia del 90%. La seguridad de la vacuna, una vez que vos probaste que se genera la defensa, es ver qué efecto genera y esos son los efectos que se genera. Y hasta ahora no se ha publicado nada. es verdad para ser honestos que Rusia es un poquito callado y a una le gustaría que maneje más información. ¿Bien? Pero una vez que pasa por el ALMAD la publicación está para todo el mundo disponible y una vez que el ALMAD la publica el ALMAD se encarga de que vos se interese absolutamente de todo. ¿Bien? Hay países que son un poquito más publicadores por así decir que estos países son un poquito más reservados. Esto ha pasado con ciertas vacunas por ejemplo en la adenovirus. Cuando salió la adenovirus hace como 15 años atrás también no había mucha hipopía y ahora después de que no está la información que necesite a la mano de cualquier médico. Doctor, el compañero Sotillo el abogado Sotillo le quiere hacer una pregunta digo para pues decimos doctor entre nosotros y no es médico sino que es abogado. Buenas noches doctor. Una pregunta quizá de un carácter práctico producto de que soy un hombre de más de 70 que me vacuno todos los años contra la gripe. Las vacunas ¿darían inmunidad definitiva? ¿Protección definitiva? ¿Hay que darse alguna segunda dosis? ¿Habría que dársela anualmente? Eso está en fácil investigación también. Hasta ahora se sabe que seguramente van a ser dos dosis. Ahora el tiempo el tiempo que tardaríamos en que las defensas vuelvan a bajar para les dar una nueva vacunación esa es otra fase para estudiar. Pero vos hay que asegurar que con dos dosis por lo menos tenés una una defensa que hoy están hablando alrededor de dos a cuatro años. Doctor, ¿cuál sería el riesgo? A ver hablamos de la eficacia hablamos de los efectos adversos ¿cuál sería no el consejo como médico porque sería mucho es un efecto importante que genera la población pero ¿qué es mejor el dióxido de cloro o la vacuna? No, sin ningún lugar a dudas la vacuna algo que tenga estudios científicos probados seguidos chequeados monitoreados de hablar de hablar la vacuna por supuesto porque algunos diputados algunos argumentan bueno tienen que poner en práctica el dióxido de carbono el dióxido de cloro pero dicen que la vacuna rusa y las vacunas en general o sea ¿qué se tiene que hacer para reafirmar o convencer a la población de que todos estos intereses que están en la trascienda de estas discusiones tienen que ser barridos y la población tiene que comprender lo de la vacunación la importancia de la vacunación respetar la historia nuestra con nuestras historias de vacunas nosotros tenemos un calendario de vacunación que es ejemplo en Sudamérica tenemos un calendario de vacunación que es completo efectivo y perfecto y que cada vez que en una partida de vacunas en este país pasa por el mal para pasar por todas las pruebas necesarias el ANMAR no es un ente que juega a la perinola el ANMAR chiquea absolutamente todas las vacunas que entran en el país todos los años para la enfermedad que sea e históricamente nosotros en la Argentina tenemos un éxito rotundo con nuestro sistema de control y de vacunación a veces una despedida que la gente se vacuna un poco más pero no si decimos si doctor le recordamos a la audiencia que estamos hablando con el doctor Juan Manuel Zárate y estamos hablando sobre las vacunas que pueden paliar esta situación que tenemos del COVID-19 le quería hacer una pregunta ¿cómo ve usted el tratamiento que se hace en los medios al respecto? o sea ¿cómo qué piensa? ¿cómo está encarada esta situación? porque la verdad que me parece que son un poco confusos ¿no? ¿cuál es su opinión al respecto? yo creo que hay intereses vaniviscentes en el medio no hay otra forma no me deja pensar de otra manera porque porque si nosotros ponemos en duda la capacidad que tenemos como nosotros como país para evaluar las vacunas que entran en el país y el calendario de vacunación que tenemos estamos poniendo en duda una institución en todos estos años nunca hubo ningún problema porque no pasa por lo que a ver lo que eran los rusos los chinos los españoles lo importante es lo que hacemos nosotros cuando tenemos en la mano la vacuna y nosotros cuando la tenemos en la mano pasa por el mal ¿bien? y no hay ningún antecedente que podamos decir que el almal no ha cumplido perfectamente su trabajo yo hace 20 años que soy médico nunca jamás nos pasó y el que se ha encargado con una vacuna ha tenido la más mínima inconveniente o ha tenido alguna versión alberta informada porque ellos tienen un sistema de informe permanente porque aparte de lo que chequeen cualquier país del mundo ellos hacen su propio chequeo y ellos son los primeros que las sacan del mercado porque ellos también en fase 5 que es la investigación que se hace por años nunca dejan de investigar la vacuna que ha entrado al país o sea ¿por qué asustar a la población con algo que tenemos un organismo que tiene nivel internacional y que nunca jamás en la historia de la Argentina tiene problemas? Argentina tiene radicada la poliomielitis el resto de Sudamérica no ¿bien? tenemos buenos tratamientos para un montón bueno las quíntubles las éxtubles han ido agregando vacunas que pasaron por la misma etapa que esta y nadie nunca puso en tela de escuición el funcionamiento de las MAD y mucho menos esto tiene control ministerial hay controles cruzados al respecto ¿por qué se asusta a la población? sinceramente a mí me entristece y hasta me da un poquito de bronca ¿por qué? ¿qué intereses creados hay para que la población se asuste? cuando en realidad que la MAD nos dice la vacuna segura pasó el proceso que tiene que pasar cumplió con todos los estándares internacionales ya está ya está no les veo el porqué de esta situación más allá de intereses que no tienen que ver con los médicos y lamentablemente son muchos médicos los que dicen esto o sea que el médico que está hablando mal de la vacuna que estaría aprobada en este país por el MAD está poniendo en riesgo y en tela de juicio el funcionamiento de todo nuestro cliente de vacunación porque esta vacuna va a tener el mismo proceso que tiene la de la varicela de la bordela a partir de todas las vacunas que nos aplicamos y que nosotros le damos la exposición bueno doctor la verdad que muy claro su exposición digamos y muy didáctico para nuestra audiencia porque nos pareció importante en un programa que se ocupa más de temas judiciales y jurídicos dar una opinión desde los sanitarios porque estamos todavía en pandemia aunque algunos parece que los soldallan así que le agradecemos mucho en la participación del programa seguramente cuando empiece la vacunación la vamos a llamar para también despejar estas dudas que genera a través de los medios como decía nuestra compañera Susana perfecto y bueno de nada buenas noches y muchas gracias a ustedes y a disposición cuando necesiten de los medios de los medios de los medios Gracias por ver el video.